y que onda gamers como estan yo soy Viroxtran nuevamente compartiéndoles un gameplay mas de fortnite hoy estaremos jugando lo que es la misión numero 3 este la misión de este de fortnite ya que en el otro video anterior nos quedamos en el en la misión 2 vamos a ver que tal nos va en la misión 3 y antes de ir a la misión aquí nos pareció esta esta pantalla que no entiendo muy bien creo que son recompensas diarias que nos va a estar dando por ejemplo este el día uno no me he movido nada pero estoy empezando a grabar pues quería ver a todo todo desde el principio como me metí directamente a salvar al mundo ahora si que nos va a hacer que hay que recoger las recompensas creo que aquí no se recoger y llega recompensas de hoy ok continuar vamos a jugar la la siguiente misión mapa ok pues vamos a dejar el siguiente vamos buscando la salvación haciendo decisión no se que onda con el chat porque yo no no se porque me aparecen estos chats que verga se unieron a mi como no se que no entiendan ni madres mmm que mejor abandono no quiero jugar ahora yo prefiero jugar solo no no se que no quiera jugar con los demás pero yo siento que no sé mucho jugar salvar al mundo y pues no creo que yo pueda y así les de mucha ayuda es que no sé que creo que a fuerza me pide que sean de a cuatro personas pero está me extraño esto está me extraño esto ni pedo hay que jugar hay que jugar a ver que pedo que que sale con esto Lucha contra la tormenta Busca el laboratorio Localiza la tecnología de armas Anti-tormenta Coloca el ACLAS O sea, despliega un dispositivo ACLAS En el objetivo Fortifica y defiende Construye un fuerte alrededor del dispositivo ACLAS Defiende mientras se carga el láser del ACLAS Ok Viaja al laboratorio Tenemos boomers O sea, boomers de cohetes Voy a ir al laboratorio Hay que ir al laboratorio A ver, ¿qué pedo? ¿Son aquí los zombies? ¿Pero por dónde? ¿Por qué están acá adentro? Viaja al laboratorio Y protege al superviviente Vamos a dirigirnos a salida Porque yo no veo acción aquí No sé dónde está el laboratorio Eso es el superviviente Seguro Un regalo A ver Eso era dirigirnos al laboratorio Esto no me inspira confianza Veamos lo que hay adentro Esto no inspira confianza Vamos a ver qué está adentro Y esto Inspira incluso menos confianza Vamos a mirar un rato No te quedes No tiene nada Ah, ok Imposible No puede ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Llevo todo esto de ahí. Mira que dios los hacemos aquí. Pero tengo la decisión que vamos a querer tener muchas balas. Usa X con fusil equipado para publicar balas y impugnios de los recursos necesarios o pulsa para alimentar lo que fabrica de balas de feras. O puedes mantener el reload en tu arma actual para auto-crastrar las balas que necesitas. Vamos a cazar algunos balas. ¿Cómo está raro cómo fabricar balas? ¿Balas de cohete ahí? Eso sí no tengo. Bueno, ya tenemos suficientes balas. Creo que lo bueno sería ir dirigirnos a... Aquí hay la clase objetivo. Un poquito más de la garganta. Un poquito más de la garganta. A ver. Aquí es como... Parque... Parque placentero. Tiene un parecido parque placentero. Bajo el atlas de balas. Pulsar la bluda. Mezca el atlas en el atlas. Ya está colocado. Ya la posicié a esa madera. Flora Sud No soy defensas Ok Creo que les va a venir una horda de zombies Una trampa Voy a poner una trampa por acá Se viene una tormenta En 30 segundos En 30 segundos En 30 segundos Sobre, mueran perras Mueran, mueran, mueran Mueran, mueran ¿Van a caer de demás de todos lados? No, nada más de este lado Bien Están saliendo Están saliendo Esa madre no le va a hacer daño ni deserta Uh, qué tan poderosa es esta pasión Están saliendo Están saliendo Márate Buena granada Se cansan Sigue saliendo Bien No 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 Vamos, vamos, vamos Llevamos dos minutos cuarenta y tantos ¿Qué? ¿Se rompió mi armado? ¿Cómo? No mames, ¿cómo puede ser posible? Ay, cabrón ¿Cómo consigo otra arma? Oye, ¿ese qué embarga haces? Están empezando a salir los más difíciles A este cabrón ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los supervivientes que han decidido unirse a tu base se usa para transformar héroes, supervivientes o defensores. Ok, oro, punto de experiencia, punto de experiencia de erre, son completantes de la emergencia, que sea lo más mínimo de lo que está ocurriendo. Lo único que necesitamos ahora es incluso la comprensión de lo que está ocurriendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! lo abro donde lo abro a mí llama es piñata sin abrir pero cuáles ¿cómo lo abro? sniper, otra sniper tenemos un sniper, un tiro fijo con mira me falta por agarrar el pedo aquí una habilidad es arsenal ok bueno creo que aquí la vamos a dejar por hoy chicos esta ya se acaba la misión del día de hoy y pues espero que les haya gustado el video a que la verdad no hice mucho esta misión porque no sé por qué me pusieron con escuadrón cuando yo casi no pongo yo lo pongo siempre solo pero no sé cómo es que la misión me puso con escuadrón pero bueno bueno chicos yo soy VioRox nos vemos en el próximo video en el live bye y con escuadrón 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 con escuadrón